Mi piache andaré piano piano como había noche en el mar Rico de Inís, Rico de Inís, Rico de Inís, Rico de Inís Cuando nací, que triunfo, entendí que había sido capaz de ganar Hacen millones de enverraga el celular Y había nivel y trampas El segundo quería estudiar alemán Pero volcó en las caderas de mamá Hoy voy a decirlo como me amo Y tú ya no puedes hacerme daño Y soy un ser divino Ven a volarme, que buena suerte Amarme tanto Recibí, que trauma Percibí que aquí fuera no había piedad Y hoy no iba a ser el rey del mundo Algo más tarde, ya un hombre Me jure no volver a olvidarnos jamás Fui el ganador del gran circuito del mar Hoy voy a decirlo como me amo Y tú ya no puedes hacerme daño Soy un ser divino Ven a adorarme Y que buena suerte Amarme tanto Síndrome universal La vida te sentó en un rival Contando todo tipo de cosas Podrías pensar en el que querías lograr Recuerda cómo te empujaba Y quiero un segundo de mí Hoy voy a decirlo como me amo, tú ya no puedes hacerme daño Soy un ser divino, puedes tocarme, que buena suerte Tomarme tanto y no hay pánico, sin pánico, sin pánico, sin pánico, no hay pánico El hipo y contra el extra, el narcisismo es lo que impera y que es simpático, sin pánico, sin pánico, sin pánico El hipo y contra el extra y tus complejos han ahoguedado